Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Una semana nuevamente con usted, aquí en Soy Turista, con todo lo que hace al turismo, al espectáculo, a la cultura, a las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque nuestra compañera María Teresa Otero es una especialista en lo que es relaciones internacionales. ¿Cómo estás María Teresa? Está dando un gusto nuevamente, y hoy con una visita, por supuesto, sobresaliente. Muy especial. Muy amiga de los argentinos. Estamos con el embajador de la República de Chile, José Antonio Vieira Gallo. Realmente una persona que ha hecho, desde su llegada a Buenos Aires y a la Argentina, una relación tan estrecha, tan cargada de afecto, y además con un impulso muy especial hacia todo lo que es la relación cultural, y comercial, por supuesto. Así que el embajador Vieira Gallo va abriendo fronteras diferentes dentro de la cordillera de los Andes. Esta columna que tenemos nosotros, como si fuera una columna vertebral realmente para la Argentina y Chile. La cordillera de los Andes ha dejado de ser un tapial. Es simplemente un lugar que nos permite posar la belleza natural para que de ambos lados podamos disfrutar. Pero la bienvenida, señor embajador, a nuestro programa. Muchísimas gracias, señor embajador, por estar aquí en Soy Tuño. No, muchas gracias. Gracias por la presentación, María Teresa. Me siento en la Argentina como en casa. Todos tan amables, con tanto afecto hacia Chile. Así que nuestra misión es muy fácil. Qué gusto, realmente. Como para los argentinos, que nos toca ir a Chile permanentemente, y cada día nos sentimos como también nuestra propia casa. Sí. Vacacionamos, vamos y pasamos hasta los fines de semana. Vamos a comprar a Chile. Vamos a comprar. Y esa es una manera de interrelacionarnos cada día más. Pero hay cosas importantes que en los próximos días vamos a tener con nuestros hermanos chilenos oficiales, no embajador. Solo decir que más de 3 millones de personas cruzan la frontera de un lado para el otro. Ah, qué interesante. Y hay 1.200.000 chilenos que vienen a Buenos Aires. Ah, la pucha. Excelente. Una cifra que no parecería ser, pero... Tenemos un puente aéreo entre Buenos Aires y Santiago, son como 20 vuelos al día. Ah, qué interesante. Y siempre lleno. Y ahora se integra los vuelos desde Neuquén a Santiago también. Sí, hay vuelos ahora, por ejemplo, Ushuaia, Punta Arenas, hay vuelos que van, bueno, Rosario, Córdoba, Santiago, también hay vuelos que van a haber de Tucumán a... Bueno, ya hay de Salta, Iquique. O sea, no estamos integrados. Una integración interesante, muy importante. Y entre esa gente que va, que viene, también una visita muy importante de Chile para acá en el mes de julio. Y en la próxima semana está viajando el presidente Macri para Chile. Así es, será la tercera vez que el presidente está en Chile. Las otras veces fueron la primera para que Argentina fuera miembro observador de la Alianza del Pacífico, que fue al sur, a Puerto Vara. La segunda vez fue por el aniversario de la batalla de Chacabuco. Y ahora él va en una visita... Es la cuarta vez, perdón. Él también fue, antes de asumir, una vez elegido, a un encuentro con la presidenta Bachelet. Y ahora será su primera visita, digamos, en carácter más oficial a Santiago, el día 27 de este mes. Excelente. ¿Firmas especiales de convenios que quizás se planteen en esa visita? Desde luego hay un carácter importante político del encuentro de los dos presidentes. Y además el presidente Macri visitará el Parlamento, visitará la Cámara de Comercio, el mundo empresarial, en fin. Y varios acuerdos que tenemos, esperamos sobre parques binacionales, que eso sería muy importante. También investigación marítima, especialmente en los mares australes, invitación conjunta. Y esperamos tener listo para firmar un acuerdo energético para hacer swap. O sea, que Chile pueda entregar energía en el norte y Argentina la devuelve a la altura de Neuquén y la provincia del Bío Bío. Así que bueno. Estamos con temas muy trascendentes realmente. Y muy actuales, como es el tema de las energías renovables. Sí, sí, por supuesto. Embajador, ¿y en julio la visita de Bachelet? Claro, la presidenta viene porque estamos celebrando los 100 años de una gran artista chilena que fue Violeta Parra. Conocía en el mundo, sobre todo, por su última canción, no sé si es su última, pero su canción más famosa, de Gracias a la Vida. Exacto. Pero acá muy cantada en la Argentina por distintos intérpretes. Entre ellos, la famosa y bien siempre querida Mercedes Sosa. Es así. Entonces vamos a hacer un concierto sinfónico en el Colón, con la orquesta del Colón y con artistas chilenos y argentinos. Y a esa actividad viene la presidenta Bachelet. Y después va a hacer algunas actividades acá el día 20 de julio, porque el 21 en Mendoza se reúnen los presidentes del Mercosur. Mercosur. Exacto. Entonces ella aprovecha de venir para acá y... Hace todo... Todo de una vez. Buenos Aires y después va a Mendoza. La Argentina está siendo centro en este último tiempo de visitas muy importantes, especialmente presidente de naciones, con el tema ahora del encuentro de Mercosur, la Organización Mundial de Comercio a fin de año. El próximo año... El año que viene es importante también, ¿no? O sea, en un momento en que los pueblos ven a la Argentina como una posibilidad de crecimiento en los planos comerciales y culturales, porque no sociales también, porque esto evidentemente unifica criterios de unidad con los pueblos. Y especialmente con Chile, que yo creo que estamos pasando una de las etapas más importantes en cuanto a integración. Y hemos tenido la suerte nosotros de estar en la Embajada de Chile, donde el anfitrión ha sido el embajador Viera Gallo. Un maravilloso encuentro, además, ¿verdad? Con una superpoblación, porque creo que se esperaban 60 personas y fueron 150, tratando un tema importantísimo como es el corredor bioceánico del sur. Fue un éxito. Sí, realmente nosotros nos quedamos también sorprendidos, porque es una antigua idea que es la línea férrea que va de Bahía Blanca, pasarlo por Zapala y que después llegaría a Chile hasta el puerto de Talcahuano y los demás puertos de la zona del Bio Bio. Para que eso entre en funcionamiento, falta por construir como 200 kilómetros de fía férrea, una parte argentina y una parte de Chile, y poner al día el tour en las raíces. Eso costaría mil millones de dólares, que no es una suma, digamos, excesiva, y que hay mucho interés de distintas empresas, tanto que ahí habían empresas españolas, china, japonesas, en fin. Así que esperamos que se haga realidad, que se vuelva proyecto, que hay un nuevo impulso ahora cuando nos reunamos como Comité de Integración de los Lagos a fines de este mes en Neuquén. Exacto. Bueno, hasta que esto se haga algún día realidad. ¿Cómo ha vuelto a funcionar el tren de carga Salta-Megillones-Salta-Antofagasta, que ha sido todo un éxito desde el punto de vista comercial? Bueno, yo creo muy sinceramente y de corazón que si esto se inició, especialmente lo de la parte sur, la conexión ferroviaria con Chile, allá por el año 1890, bueno, es el momento oportuno porque hay un interés de crecimiento en común. El intendente regional de la octava región se ha mostrado realmente muy animado a poner todo el esfuerzo para que esto se concrete. Octava y novena región de Chile han puesto un marcado interés en conmover a los argentinos para que odiemos todas esas nimiedades que hacen a la búsqueda de capitales. Y yo entendí incluso que hay posibilidades que Chile nos ayude a encontrar ese financiamiento para poder concretar esto. Esto que va a abrir nada menos que dos puertos tan importantes, Bahía Blanca en la Argentina y Tancahuano en el sur de Chile. Regiones que además de la capacidad productiva que tiene, industrialmente hablando, tienen la riqueza más grande en lo que hace a la parte de turismo. Y no hablemos el potencial, más que potencial, es decir, algo bien concreto que son las universidades que dentro de estas regiones, tanto de Chile como Argentina, existen barcos importantes que vienen desde distintos lugares del mundo, al lado chileno, barcos importantes que vienen a la Argentina, toda esa confluencia. Embajador, realmente dígame qué estamos esperando para que Argentina y Chile sea un poderío dentro de América. Bueno, yo estoy muy confiado que esta muy buena relación que estamos teniendo, más los avances que ha habido en el campo energético, en el campo de la interconectividad, están consolidando, digamos, un entendimiento estable, estratégico entre Argentina y Chile que será un factor de estabilidad y de progreso para toda la región. Así que, aunque sembramos un granito de arena, cuando terminemos nuestra misión, yo me voy también con la convicción de haber contribuido a algo que es importante para nuestros dos países, pero también para una América del Sur que hoy día está en algunas situaciones bien convulsionada. Entonces, esto de Argentina y Chile tiene una trascendencia mayor. Y como yo siempre digo, juntos además tenemos que conquistar nuevos mercados, no Argentina compitiendo con Chile. Las demandas son tan grandes, sobre todo en el Pacífico, en el Asia, que juntos podemos hacer mucho más. Es así, usted sabe que hace muy poquitos días estuve en comunicación con el intendente de Tres Arroyos, el señor Carlos Sánchez. Tres Arroyos es una de las zonas más productivas de la provincia de Buenos Aires. Y en cuanto a cereales y producción se refiere, tiene un parque industrial enorme, tiene una aduana seca. Y bueno, me había llamado la atención que no estuviera presente en la embajada ese día, ya que está a 100 kilómetros solamente de Bahía Blanca. Bien, si no, nosotros hemos participado y vamos a seguir haciéndolo porque junto con Bahía Blanca y toda la Patagonia, estamos interesados en que este ferrocarril bioceánico se concrete. Así que es muy importante, se van sumando voces y solamente creo que falta un poquito de voluntad política, ¿verdad? Porque me parece que la empresarial que ha estado se notó muy interesada realmente. Y bueno, todo Chile con Argentina haciendo a la cordillera de los Andes es como un elemento de unión y no de separación. Sí, y en eso tenemos ahora que pronto, el próximo año, llamar a licitación, ya bien avanzado el túnel de Agua Negra que va a unir San Juan con Coquimbo. Y eso habla de otro corredor bioceánico, no ferroviario, sino rodoviario, en el norte de la Argentina. Fuera de las inversiones que se están haciendo en el paso de Jama. Y después tenemos una inversión grande que los dos países van a hacer con financiamiento del BID en el Cristo Redentor, que es el paso más significativo. Por las cuevas. Sí. Y por último, debiéramos llamar ahora a licitación el estudio de ingeniería del túnel de las leñas, que va a unir San Rafael al sur de Mendoza con Rancagua. O sea, estamos perforando la cordillera. Y después Argentina va a construir el bypass en el paso de Cardenal Zamoré para que, digamos, no cruce por medio de Villa Langostura todos los camiones que molestan, digamos, lo que es la actividad turística de la zona. Para no hablar después de la conectividad austral, donde también hemos avanzado, tanto en el paso de Sebastián como en el paso de la integración austral. Así que... Es una de las zonas más hermosas del país que tienen, que realmente en la parte turística tenemos mucho por hacer. Pero, embajador, yo quisiera preguntarle a usted en lo que a mí respecta, cerrando, ¿cuál es la visión que usted se lleva de estos años aquí en la Argentina? ¿Cuáles son los pasos más importantes que usted, como embajador, va a hacer? A ver, yo me llevo la visión de un país que conocía bastante, pero lo conocía parcialmente. Ahora lo he podido conocer de forma más integral. Me ha tocado visitar muchas provincias de la Argentina. Y me llevo la visión de un país pujante, con muchas posibilidades humanas y obviamente de riqueza natural. Y como que un país que va a dar un salto significativo hacia el futuro. Más allá de los gobiernos que, por la vía electoral, después el pueblo argentino elijan. Y de las actividades, bueno, yo creo que nosotros hemos logrado relanzar con un nuevo impulso las relaciones entre los dos países. Hemos hablado de la interconectividad. Vamos a tener también la conectividad energética, que ya Chile ha vendido energía eléctrica y también gas a la Argentina. Y cuando Vaca Muerta esté funcionando bien, vamos nosotros a comprar energía en Argentina a través de los gaseoductos que ya existen entre los dos países. Existe una muy buena proyección de política antártica. En fin, yo no veo ningún tropiezo en las relaciones entre nuestros dos países. Así que me voy, digamos, muy esperanzado. Ahora, obviamente, se va construyendo esto por etapas. Por supuesto. Pero no habrá marcha atrás. No, con seguridad, habiendo personalidades como usted que crean este ámbito propicio para que crezcamos en todos los ámbitos. Y además, acompañado, en este caso, el embajador, de una esposa muy activa que ha estado permanentemente en contacto con todos los chilenos y argentinos para unirnos en todas las áreas, especialmente de la cultura y el arte, ¿no? La señora María Teresa Chadwick, a quien nosotros le queremos hacer llegar nuestro saludo y nuestro agradecimiento por permitirnos siempre compartir los momentos gratos entre Argentina y Chile ahí en la embajada y en la parte cultural, en el Centro Cultural Mata. Muy bien, pues muchas gracias. Y gracias a Dios, tenemos un excelente embajador argentino en Chile. Es verdad. José Octavio Bordón. Bordón, con el cual estamos siempre en contacto y nos ayuda mucho. Colaboramos muy bien. Futuro anfitrión, además, de todos los encuentros del ferrocarril. Me parece excelente. Fernando. Nosotros no. Quería agradecerle al señor embajador y después en el segundo bloque vamos a estar un ratito con el cónsul chileno aquí en Argentina, Fernando Labra. Recién llegado, iniciando gestión, pero con una responsabilidad muy interesante. Así que le vamos a agradecer al señor embajador. Espero que este no sea el último encuentro. Ya sea en nuestra casa o en la casa de ustedes para difundir todo lo que hace Chile aquí en Argentina o Argentina Labra en Chile. Yo le agradezco mucho. Un placer, embajador. Y no nos olvidemos, por favor, de Héctor Garrido que nos ha permitido este encuentro. Artífice de estos encuentros. Es verdad. Y que Argentina y Chile brindemos por todas estas grandes aperturas y porque sigamos disfrutando de... ¿No te encantan como hablan los chilenos? Sí. Me encantan como hablan los chilenos. Y lo que más me encanta es que podés ir a saborear los más ricos mariscos y algas marinas a Chile. Ah, bueno. Es cuestión de organizarse. Es cuestión de organizarse. No a comprar, no. A comprar, no. Pero a disfrutar... Y a disfrutar la gastronomía. De la gastronomía y del contacto con amigos en Chile. Bueno, muchísimas gracias, embajadores. Muchas gracias a ustedes. Gracias, embajador. No se vaya, señora, señor. Quédese allí porque hay mucha información que tiene que ver con Chile. Nuestros hermanos chilenos que van a hacer una votación próximos días. Pero esto lo va a explicar el señor Consul de Chile.